Adelante, pero Laura allí ya está lista, cuéntanos, Lau. Así es, Aneth, porque sabes, el lenguaje corporal dice muchísimo de nosotros. Así como nos ves paradas, podríamos hablar de una persona insegura, una persona que se cree de todo. Adriana González, bienvenida a todo un show. Muchísimas gracias, Lau. Así es, Aneth, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes y justo hoy hablaremos del lenguaje entre parejas. Me gusta. Este lenguaje que va más allá de lo que se dice. Y obviamente, como nos conocemos como pareja, eso marcará indudablemente cómo nos vamos a llevar después. Y hoy hemos escogido como ejemplos a tres parejas padrísimas que nos dicen mucho con su lenguaje corporal, a pesar de que no se hable. Vamos a empezar con la primera. Una cosa es lo que dice Instagram y las redes sociales, y otra cosa es el lenguaje corporal. Este caso de Chantal Andere y su esposo, justo hicieron un escándalo impresionante, y sin hablar, sin decir absolutamente nada. ¿Qué es lo que estamos viendo? Yo estoy diciendo, ustedes ven cómo la rigidez en la postura de los cuerpos nos está diciendo que no hay comunicación, que no hay armonía entre ellos. Cada vez que él trata de acercarse, obviamente ella no quiere porque su cuerpo permanece dirigido hacia otro lado. Eso me está diciendo que él no se quiere comunicar en realidad con ella, por eso ella también dice, no, 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 no te acerques. Ella permanece con una sonrisa muy dura, pero muy fría, y él obviamente lo sabe, por eso su cara. Él trata de sujetarla con las manos, pero ella no se separa. Es decir, estoy cerrando mi canal, mi canal emocional, que es donde está nuestra pancita. Pero estaban jugando, ¿verdad, Anés? Pero si notas que es un juego de que está la cámara, de que es un evento presidencial, entonces hay como mucho protocolo, y el otro está jugando, no es agresividad en realidad. No es agresión, obviamente, pero sí nos está diciendo que no se están conjugando en ese momento. Uno lo está tomando más en serio que el otro. Exacto. Obviamente, y esto se ve como que es una agresión horrible y fea, pero en realidad uno tratando de romper el protocolo que la otra lo conoce muy bien. Además de que ella, bueno, es súper amiga de nuestra queridísima primera dama, ¿no? Oye, ojo, o ella no estaba para juegos, porque de repente tu pareja llega y, mira, mi amor, aquí... No, 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 estamos en un evento presidencial, y ahí está la rigidez de ella. No puedes decir nada verbalmente, pero se lo dices con el cuerpo, ¿no? Perfecto. Vamos con la que sigue. La expresión corporal dice más de lo que uno se puede imaginar. Así es, y lo decimos todo el tiempo, ¿no? Que es lo curioso. Aún en momentos de estar en casa, lo hacemos todo el tiempo. Ahí está la siguiente pareja. Recién casados de la monarquía. Así es. Vean cómo sus cuerpos se alinean. Él está cediéndole el paso a ella y ella lo agradece con su cara. Sus cuerpos de alguna manera se buscan, buscan orientarse. Siempre nosotros le llamamos en comunicación no verbal los ejes. Cuando tu pecho apunta un poco hacia el pecho del otro es que realmente hay una empatía, hay afecto, hay mucho amor. Ellos todo el tiempo se mueven de manera coordinada, lógica, armónica. Es como si lo tuvieran ya todo muy bien sabido, como si llevaran muchísimos años de conocerse. Adriana, una cosa es la cuestión inconsciente, ¿no? Que lo hace, si quieres, caballeroso. Pero ellos, perdóname, pero han estudiado para hacer este tipo de presentaciones de nunca te puedes adelantar de la mujer, etcétera, etcétera. Eso es cierto, claro. Tienes toda la razón. Hay una preparación previa, pero además se nota que se quieren mucho. Así es. Y se respeta. La íntima amiga. Yo que fui a la moda, que me indica. Ella lo puede decir. No, pero sí, todo el tiempo te fijas que la está esperando, que le hace un cariñito y eso no está marcado. Eso ya es, le sale del corazón. Sí, claro, eso ya es natural, más allá del protocolo. Y el protocolo se nota por la rigidez. Algo que nosotros podemos ver es la relajación en sus caras, cómo sus cuerpos se acompasan. Eso no lo puede llevar más allá un protocolo, porque ya son demasiados movimientos controlados que ya no puedes coordinar. Eso es totalmente natural. Se nota, fluye. Yo no entiendo cómo no le dan un apretón de pompa y un besito así en público. Eso será en lo privado. Adriana, gracias por estar con nosotros. Mil gracias a ustedes. Recuerden que una cosa son las parejas de redes sociales donde se dicen te amo todo el día y besos. Y otra cosa es la realidad. Eso es. No, no, no. No, no.